Hola Adriana, hola Daniel Bueno, te cuento, soy yo quien los promociona casi toda la semana a través de la radio Soy locutora y me contó tu papá Adriana que estabas en este programa Me alegro muchísimo y le dije sin dudar, claro que si, lo llamo, hablo con ellos Yo hablé con vos y con Daniel, así que después la mamá de Daniel también que la reconozco Y no sabía que era la mamá de Daniel hasta que ella me lo contó Así que esto nos enorgullece como rosarinos Nosotros desde el medio en que yo estoy les mando casi todos los días buenas ondas Los insto a los oyentes que también lo hagan Así que bueno, ojalá tengan la mejor de la suerte Y bueno, ya ganaron también, ya ganaron Sabemos que nos han dejado muy bien en donde están y con lo que están haciendo esa escultura realmente Y bueno, yo como bien gaucha de raíces Me sumo a este saludo Y a desearles suerte Que la pasen bien Y bueno, ya ganaron